¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal, y en esta oportunidad continuamos un nuevo gameplay de Invisible Inc. Consol Edition. Bueno, vamos a hacer alguna misión. Misión complicada. Mira, esto lo tenemos en Bogotá, 12 horas, Lima, 12 horas, St. John's, Istambul. Vamos a Bogotá. Vamos a hacer el de Bogotá. Las corporaciones tienen triliones en créditos y ases, y son demasiado paranoiosos para confiarlo en el sistema de bancos. La ubicación de estos vaults es un secreto muy guardado, pero dinero tiene una manera de hablar. Solo asegúrate de traer un clave de pasión, o vas a perder el mejor lute. Bueno, vamos a infiltrarnos, a ver si lo podemos. Ups. Este me parece que es un nivel un poquito más avanzado porque estaba en rojo. Vamos a ver si podemos hacerlo. Ok, recordar el valor. Get out of the life. Fácil. Bueno, vamos a ver si podemos... Este ordenador no hace nada. Vamos a esta puerta. Vamos a espiar. Parece que podemos pasar. Vamos a ver. Mira, poderes. Qué bien. Vamos aquí. Y vamos con ella. Y la vamos a poner aquí. Que me quedan dos movimientos. Vale. Primer turno. Se escuchan pasos. Así que ella viene aquí y va a espiar. Pero ahí hay un bicho. Y este parece ser un élite. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo, ojo. Ojo, 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 ojo. Vol terminal. Vamos. Bueno. Hay que hacer algo. Yo soy partidario de pasar... Espera, espera, espera. No. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Y este. Puedo predecir los movimientos de ese guardia. A ver. Y requiere un punto. Vale, pues nada. Y él... Voy a quedarme aquí. Abrir esa puerta es peligrosísima. Vale, vale, vale. Bueno, vamos a ver... Bueno, vamos a ver... ¿Qué va a ser elúcida? Porque yo podría... A ver... Voy a arriesgarme a abrirla... Y a entrar... Y a entrar... ¿Qué? ¿Qué? Ok. No puedo darle... Tengo ganas de... Ella podría venir para acá. Espera, espera, quédate ahí. Voy a pasar el turno. No. Él. Él se va a esconder aquí. Y ella lo va a atacar. ¿Qué te parece? Vamos a ver si podemos. Vamos a ver si podemos hacer que él entre. Uy, el otro se está acercando mucho. Investigando. Investigando. Eso no fue nada. Investigando. Pero no puedo... No puedo atacarle. No puedo atacarle. O sí. Nothing bench. Pues nada, vuélvete para tu sitio. Lo que vamos a hacer es que él... Va a abrir... Y se va a abrir para acá. Para que ella... Él se pueda mover. Y la chica le ataca por detrás. Vamos a ver si hacemos eso. Sí. ¿Qué? Sí. Ahora ella sí le puede atacar. Te voy a dar... Toma. Bien. ¿Le podemos quitar algo? Bien. Ahora lo voy a recoger... Y lo voy a poner aquí. Vale, espera, espera. Espera. ¿Él puedo pasar? No. ¿Él es el que lo va a coger? ¿Puedo? Espera. Suéltalo. ¿Él lo coge? No puedo. No hay nada. Ella. Que se cubra otra vez. Él se acerca aquí. Lo recoge. Lo mete aquí. No, espera. Debe gastar los turnos de ella. Vale. Vamos a entrar en esta habitación. Sí nos dejan. Alarm level 1. Additional cameras activated. Surveillance level increased. Uh. Vale. Pues el tío este... Lo suelto. Me voy adentro. Y ella también se va adentro. Voy a cerrar la puerta. No, no puede ser. Me tengo que regresar. Se me olvidó cerrar la otra puerta. Y la tengo que cerrar para que el otro no salga de ahí. Qué error más grave. Este los vio. Oh no. Oh no. ¿No me puedo mover ya? Ah, es que es esta. Esta cámara. No la había visto. ¿Qué otra cámara hay? Aquí la puedo hacer. Bien. Aquí cerramos esta. Y vamos para adentro. Peligrosísimo. Esto me da poder, creo. Bien. Bastante poder, por cierto. Ahora hay que salir de aquí. ¿Cuántos son? ¿Tres? Creo que me quedé atrapado. Creo que me quedé atrapado. ¿Tengo que venir para acá? Ay, tengo que atacar más guardias. A ver cómo podemos hacerlo. Yo creo que ellos van a venir para acá. Creo que van a venir para acá. A ver si es cierto. Ahí está. Vale, puede ser que vengan. A ver si me ven. A ver si me los obligo a venir para acá. A ver si me los obligo a venir para acá. Véngase. Ahí está. No me dispare, hombre. Yo no creo que pueda O sea, aquí no me puedo parar Aquí sí puedo, pero no le hago nada No le hago nada Y aquí Ok Me quedo ahí Bien Y ahora la chica tiene que ayudarme Con el riesgo de que le van a dar a ella también Pero Me vuelvo para acá Y el tío Tiene que venir aquí Cogerlo Meterlo aquí Suéltalo Vamos a robarle Dinero Va, que asco Me falta uno Me queda como atrapado un poco No puedo robarle nada No puedo robarle nada ¿Me puedo parar aquí? Aquí no le hago nada Espera A ver, ella sí ¿Por qué no le puedo hacer nada? Me iba a dar No puede ser Creo que no Creo que Me equivoqué Me equivoqué feo ¿Qué fue eso? Se le va a disparar a la chica Bueno, la chica no le hizo nada más Espero que se le escape Estoy muy seguro Pero la chica Tendrá que intentar Darle un knockout O sea, ella no puede ¿Por qué ella no puede? ¿O es que yo no puedo? La chica que vaya a cerrar la puerta Vale, vámonos Vámonos No me digas que no me dejas pasar No me digas que no me dejas pasar Ay, qué rabia Venga Si no me dejas pasar No me dejas pasar No pasa nada A ese turno Se despertó uno Se despertó uno Venga, sí Ah, no hay puerta Lo rompieron Desgraciados Venga, vámonos Hago algo aquí Nada, no hago nada Perdí el turno A ver Solo tengo dinero Para esto Pero aquí Vamos a comprarlo Venga Y Uh 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 ¿Qué me ve? Si se volteó Me ve Uh Tranquilos Tranquilos A ver Yo aquí Podría 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 llegar aquí Me quedo con un movimiento Y me escondo ¿No puedo? ¿Y la puerta esta? Cámara Poder Me quedan 8 Bien Bien , bien 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 Power drift Bien Equipado Y se está equipado ¿No? No puedo comprar nada. Si no puedo comprar nada, no puedo. Me escondo. Quiero cerrar esta puerta. Lo mismo, no tengo dinero. Intento escapar. ¿Otra vez? Venga, vamos. Este de aquí me puede ver. Si yo hago esto y me escondo aquí, él saldría. Yo ese ataque no lo puedo hacer. Ok, me viste. Me viste. ¿Puedo robar algo de aquí, no? No. Voy a jugármelo. No lo paren. Oh, no. Creo que estoy perdido. Estoy atrapado, creo. Pues ella... Ella puede... Cubrirse aquí. Ok. ¿Puede escapar? Ella puede escapar. Ella puede escapar. Venga. Vamos a jugármela. No. 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 Estoy rodeado. Oh, no. No. Estoy rodeado. No. Estoy rodeado. No. Ok. O sea que yo podría... ¿Atacar a este? No. ¿Puedo atacar a este? No. Qué mal. No. Aquí puedo robar algo. Qué mal rollo, de verdad. A ver si puedo escapar dentro. Está mal porque él... Ahora está muerto. No creo que lo pueda resucitar más. ¿Y aquí? ¿Para dónde voy? Si tú estás cerrado. No me dispares. Tranquilo. 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 O sea, no puedo abrir. Sí. Nada. Este no voy a poder. Porque no tengo... No tengo poder. No. Ha sido un fracaso. Muy difícil. Muy difícil. Estoy más que... Perdido. No me voy a hacer. No. Te puedo meter aquí. No. 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 misión y la cual he fracasado. He fracasado a 21 turnos, así que nada, Rewind, no, no, cancela, esa la hemos perdido. Señores espero que les haya gustado, el juego es complicadito, yo me metí en una misión bastante complicada, voy a tratar de perderme aquí, porque igual ya me habían disparado, igual ya me habían disparado, este, ha sido complicada, 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 ya habíais visto, eran unos cuantos élites, qué pena. Bueno nada, nos vemos en un próximo gameplay, dale like si te gusta, cualquier comentario puedes hacerlo y compártelo, nos vemos en el próximo gameplay, chao.